Editorial La Última Llamada te presenta Calendario 2017 Con imágenes digitales exclusivas De los acontecimientos de la semana 70 Del profeta Daniel Calendario Donde podrás encontrar de forma cronológica Un resumen de la profecía bíblica Predicada por nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa Adquiérelo En la red de librerías La Última Llamada Y ahora Con un descuento del 5% No lo olvides hasta agotar esto Para mayor información comunícate al 425-8122